En este momento, se nos había explicado varias veces a los miembros del partido, y esto está atendiendo algunos temas personales, pero creo que él ha dicho con toda claridad cuál es su opinión. Él ha dicho con toda claridad que en cambio democrático la dirigencia después de desaprender ese llamado, el hizo responsable, a que se diera un acuerdo político, que es lo que se hace cuando la gente está segura de su liderazgo, hacen los acuerdos políticos que redunden en beneficio primero del país y luego del partido. ¿Por qué digo primero que el país? Porque yo estoy renunciando a cambio democrático hoy, porque siento que la actual dirigencia de cambio democrático no está pensando en los mejores intereses del país, está pensando en un cargo temporal. Hoy lo tiene, mañana no, pero la razón de ser seguro, de estar en la política, es trabajar con los mejores días para los panameños. Los mejores días que se necesitan urgentemente, porque hoy los panameños están duramente golpeados por la crisis económica, que lo tienen sin empleo, que lo tienen con dificultades para pagar renta, para pagar vehículos, y que están perdiendo sus propiedades. Esa debe ser la prioridad de los políticos de todos, de todos los partidos, pero obviamente parece que esa no es la prioridad de Rómulo Rucci, la directiva de cambio democrático. ¿Cómo se llamará este partido y en cuánto tiempo tiene empezado conformarlo? Mira, para mí el nombre es algo que se definirá en común acuerdo con expertos en eso. Escuché acción democrática, ¿eso es cierto? No, eso no es, ya el propio Ricardo Martinelli se aclaró que ese no es el nombre que llevará el partido, porque ese partido, ese nombre lo está utilizando el amigo, creo que Dimitri Flores, que busca inscribir su propio partido. Yo creo que hizo meter un gol a eso, para ganar gente para su partido. Pero no, él es amigo y yo creo que, indistintamente del nombre, lo importante de un partido no es el nombre, no es quien está en la presidencia, lo importante de un partido es que ese partido busque el bien común a través de mejores vías para los paramédicos.